La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. ¿Cuántas ha sido ocho, pregno? ¿Y fue fajina de ocho en chula? ¿En Buenos Aires? En el H. Me gustaría quedarte. ¿Ikante la verdad? ¿Nos comparten a nuestro güey, no solo el médico de la familia? Y si no crees con él, vas a crecer. Y dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? Y vos serías cualquier cosa que te pida, ¿no? La mezcla impurifica la sangre y destroza la memoria No me importa quién es A mí sí me importa quién es Los poetas escriben lo que ven Los pintores lo pintan Yo mido y peso lo que me interesa ¿A nosotros le interesamos?